La historia de YouTube comienza en el 2005, cuando un grupo de tres amigos se dio cuenta de que no existía un sitio en la web en donde las personas pudieran compartir videos, ya fuera con sus amigos o con el resto del mundo. Y vaya que su idea fue buena, pues hoy es uno de los sitios más visitados en todo el planeta. Desde ese momento, YouTube se ha vuelto una parte esencial en muchas de nuestras vidas, ya sea para aprender, perder el tiempo, reírnos o saber cómo funcionan algunas cosas. Y aunque seguramente querés saber todo acerca de esta plataforma, te aseguro que por lo menos no sabías un par de cosas que veremos a continuación. Descubre 10 cosas que no sabías de YouTube Número 10 Empecemos con algunos números en YouTube. Mil millones es el número de usuarios que ven videos en YouTube. Esto quiere decir que casi un 14% de la población total del mundo usa esta plataforma por lo menos una vez al mes. 300 horas de videos son subidas a YouTube cada minuto. Esto significa que al final de un solo día se han subido aproximadamente 432 mil horas de video, o 18 mil días, o 1182 años de video en tan solo un día. ¿Sabías que el primer video que se subió fue hecho por uno de los creadores originales del antiguo YouTube? Jawed Karim fue el primero en subir un video el 23 de abril del 2005. El nombre del video fue Mi At The Zoo, que significa mi visita en el zoológico, en donde Karim explica cómo funcionan las trompas de los elefantes. Y para todos los que siempre se pelean por ver quién es el primer comentario en un video, les tengo una noticia. Alguien les ganó y por mucho. Este usuario llamado Cobalt Group fue el primer comentario en la historia de todo YouTube. Número 8. A los empleados de este sitio siempre les gusta implementar cosas nuevas, algunas buenas y otras no tanto. Una buena forma de enterarse sobre qué están trabajando actualmente es metiéndonos a youtube.com-testtube, en donde podrás bajar cosas nuevas como este reproductor transparente que estoy usando justo ahora en mi pantalla. Número 7. YouTube es conocido por ser una empresa, digamos algo liberal, y una prueba de esto son las oficinas en las que los empleados de esta compañía trabajan. Ellos cuentan con resbaladillas, mini golf, gimnasio, alberca, y una infinidad de divertidas cosas más. Me pregunto cómo es que son tan exitosos con todas estas distracciones. Pero si piensas que siempre fue así, estás muy equivocado, ya que la primera oficina de YouTube fue la cochera de uno de los tres primeros creadores del sitio. Número 6. YouTube es famoso por sus videos virales, y una tendencia popular que seguramente la mayoría recuerda, es el Harlem Shake, en donde miles de personas compartieron sus videos bailando esta pegajosa canción. Si quieres ver el Harlem Shake de YouTube, solo escribe Do the Harlem Shake en la barra de búsqueda y observa tu interfaz bailar al ritmo de esta canción. Número 5. Si te gustan este tipo de easter eggs o secretos, estás en el video adecuado, ya que YouTube tiene varios de ellos. Ahora prueba escribiendo en el buscador lo siguiente. Y los fanáticos de Star Wars podrán mover con la fuerza los videos y la interfaz de YouTube. Pero si no eres tan fan de Star Wars y prefieres el universo Star Trek, puedes escribir esto. Y los resultados aparecerán en el clásico efecto de la serie. Número 4. Pero espera, aún hay más. Si estás en un humor muy alegre y quieres que YouTube se contagie de tu felicidad, puedes hacer que tu página se vea mucho más colorida. Solo escribe en el buscador lo siguiente. Número 3. ¿Te has preguntado cuáles son los videos y usuarios más populares en YouTube? Pues el video más visto en todo el mundo es el video musical de la canción Gangnam Style, que al día de hoy tiene más de 2 mil millones de reproducciones y contando, y a este le siguen mucho más videos musicales. Y el video no musical más visto en YouTube es el popular video en el que Charlie morde a su hermanito, casi llegando a mil millones de visitas. Número 2. Si alguna vez eres de las primeras personas en ver un video, seguramente has notado que las vistas y los likes pareciera no tener coherencia, ya que a veces un video con pocas visitas tiene muchos likes o viceversa. Como muchos de ustedes piensan, esto no es que el usuario use bots, sino que el sistema de YouTube funciona de esta manera. Las reproducciones se actualizan de manera mucho más lenta que los likes, ya que YouTube tiene que revisar que el usuario no esté usando bots que aumenten sus visitas. Es por esto que muchas veces los videos se quedan atorados en 301 reproducciones durante un tiempo. A veces tenemos tanta flojera que ni siquiera queremos mover el mouse de nuestra computadora. Y si eres una de estas personas, te recomiendo hagas lo siguiente. Métete a youtube.com diagonal linkback. Ahora podrás navegar por el sitio solo con tu teclado o tableta y ver tus videos favoritos de internet. Esto es todo por la lista de hoy. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!